En información interrumpida, los sitios web de RT se convirtieron en el blanco de ataques informáticos. Los hackers de la agrupación Antileaks se atribuyeron su autoría. Esta acción tiene lugar precisamente el día cuando nuestra cadena informaba minuto a minuto sobre el juicio de Bradley Manning. El grupo Antileaks, como reza su nombre, es opuesto a Wikileaks. Pero nuestro equipo sigue manteniendo cobertura de todas las noticias de la actualidad internacional a través de nuestras cuentas de Twitter y Facebook. Además, desde YouTube tienen a su disposición nuestro material audiovisual.